Hey, 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 será la magia que tienen tus ojos y esos troquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarme, baby, conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche, baby Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel cuando entramos en calor